hola mi nombre es luis hernández así me encuentras en facebook luis hernández art me dedico a lo que es la aerografía y en sí mi trabajo principal es el tatuaje soy tatuador y perforador desde 1982 si soy de acapulco guerrero yo inicié en el tatuaje aquí en puerto vallarta en 1982 y que te gusta en el 91 emigré para allá no había en aquellos tiempos lo que el día de hoy ya es muy notable hay varios estudios de tatuajes en aquellos tiempos éramos discriminados tanto por traer tatuajes como por hacerlos desgraciadamente esa ese tabú que existe con la gente que tiene tatuajes es un poquito contradictorio pero aquí estamos me gusta vivir aquí es un lugar muy bonito muy tranquilo y en cuestión de seguridad aquí si estamos en el edén comparado al lugar de donde vengo de verdad que no se lo recomiendo ni de fondo de pantalla en su teléfono así como lo oyeron bueno me la noche anterior dos noches anteriores me empecé a empecé a a buscar elementos que pudieran darme pues una buena obra me base a la pues a la historia que sé que conocemos que aquí son los huicholes pero me puse a investigar y en realidad no no son de aquí los huicholes ya posteriormente también entendí que hubo invasiones como en su momento cuando vinieron los españoles a méxico y todo ese tipo de cosas me inspiré a lo que es el jícuri peyote venado maíz ese venado azul voy a hacer algo referente a esas tres cosas y por lógica basado a las invasiones hubo mucha muerte entonces voy a poner algunos algunos cráneos voy a poner cielos si los oscuros porque en ese momento eran momentos drásticos para todas las civilizaciones que han vivido ese tipo de situaciones no las invasiones además cuando llegan con ideologías o contra culturas en pocas palabras es algo fuerte pero vamos a ver a ver espero que quede bien pues que la gente esté abierta a lo que es el arte mucha gente ve de pinturas o rayas en las calles yo conozco a grandes 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 grafiteros los grafiteros que inclusive venden de manera anónima lo que hacen en las paredes hay lugares tanto aquí aquí en vallarta ya he visto dos lugares que la mayoría de su decoración interior dentro de sus bares o discotecas es aerografía o es es graffiti hecho con latas desgraciadamente vuelvo a la misma de hace rato el tabú que existe cuando ven a alguien haciendo esto inmediatamente lo encasillan a que es adicto a drogas a que te va a robar a que bueno toda esa historia yo invito a toda la gente que esté abierta a que esté abierta esto es arte esto es cultura desgraciadamente hay gente que prefiere el arte del narco corrido o la narco cultura a lo que realmente es arte es algo fuerte pero es real sí igual lo que Gracias por ver el video.